Bueno, en el último tiempo creo que un poco por, lo charlamos acá con compañeros del Consejo Deliberante, un poco por las investigaciones, por la promoción, porque cada uno de nosotros como vecinos está tomando más conciencia de la necesidad de movernos, de la necesidad de cuidar nuestra salud. Y bueno, vemos que cada vez más la gente, los vecinos, que caminan, que se mueven, digamos que se mueven por la avenida 40 sobre todo, y este proyecto tiene que ver con un sector específico de la avenida 40. La senda peatonal, que está en la 40, que une, digamos, hay una senda peatonal que une las plazas de salud de la avenida 1 con la plaza de salud de la ruta 41, o que está casi llegando a la ruta 41. Esa senda es muy transitada. A la altura de la calle 121, siempre hablando de la senda peatonal, porque del otro lado no hay senda peatonal, siempre hablando del sector de la senda peatonal, a la altura de la calle 121, el cordón asfáltico se funde, desaparece, para fundirse con la vereda o la senda peatonal. Entonces queda el mismo sector, al mismo nivel de desplazamiento, quien va caminando, quien va trotando, que quien va en bicicleta, en moto o en auto. Entonces, lo que empecé a observar con más detenimiento, porque uso mucho ese acceso a la ciudad para entrar o para salir, o también para hacer actividades físicas, que quienes ingresan a la ciudad, hay mucha gente que viene de afuera, no somos vecinos, está el vecino común que viaja habitualmente, pero hay mucha gente que viene de afuera a trabajar a la ciudad, por las instituciones públicas que hay hoy en la ciudad, y que desconoce, o a lo mejor no presta atención, que hay una pista de salud en el lugar, y a veces entran a velocidades que no son, por ahí las mejores, o por otros motivos. Desconociendo esa cuestión, creo que lo que tenemos que empezar a pensar ahora, que ha crecido el número de vecinos que se desplazan, es en preservar la salud de estas personas, de estos vecinos. Y sobre todo la seguridad. La seguridad, sí, la salud y la seguridad. Entonces, bueno, este proyecto tiene que ver con proponer, a través de una ordenanza, un vallado de contención, que bueno, que después se dispondrá el Ejecutivo qué tipo de vallado, hay distintas formas, creo que debería ser uno medianamente coqueto también, a los fines que es el ingreso a la ciudad, y que las plazas tienen determinados colores y determinadas formas, bueno, lo podrá elegir el Ejecutivo. Nosotros lo que debemos es, desde lo legislativo, es brindar herramientas a los vecinos para una mejor calidad de vida. Y esto tiene que ver con eso. ¿El Ejecutivo llega ya para la próxima sesión? Para, sí, para la próxima sesión. Pensemos que ya el miércoles de la semana que viene estamos iniciando las sesiones ordinarias. Son las palabras del Intendente Municipal, dando inicio a un nuevo año legislativo, formalmente hablando. Y bueno, es también sumar otro proyecto que tiene que ver con el planeamiento de la ciudad, con el cuidado de la salud, de la seguridad, y también del medio ambiente, porque, bueno, la gente ha entendido que esta es la forma. En la medida que también estos automotores, estos ciclistas y motociclistas que andan por el lugar, se cuiden, también va a disminuir el despedido de gases tóxicos y demás. Así que creo que es un proyecto que complementa un poco el cuidado de todos los vecinos.